Otra vez acá en Peterson Harley Davidson de Miami El tema de hoy día va a ser iluminación en la Harley Davidson Hoy día me enfoco en las LED lights, LED Para mí es un tema de seguridad, yo soy hincha de las luces LED lights Me encanta poder ver un poco más para adelante, un poco bastante Es como 20 veces más que una luz incandescente Me encanta que el carro de adelante pueda verme por los espejos retrovisores Saben que estoy viniendo Y me encanta que el carro de atrás también me pueda ver Mi amigo que es un palomía de ventana me dice Paco, tu moto parece un bus, una guagua Yo le digo, ok, lo miro, salgo con él a pasear en moto Y está vestido con botas negras, pantalón negro, casaca de cuero negra, casco negro Su moto negra y una lucecita así roja que llora Entonces, mi moto alumbraba su moto Entonces, tú, que estás ahí, dime ¿Cuál te da más seguridad? ¿Mi moto con luces LED lights? ¿O la luz de palomía de ventana que tiene una luz que llora? Ok, mira, tenemos las luces Harley Davidson Y tenemos las luces Custom Dynamic Hoy día voy a hablar un poquito más de las Custom Dynamic porque tengo acá el display especial para enseñarlo En la Harley Davidson tenemos todo lo que esta marca también tiene Mira, lo que más se vende acá en Peterson, Harley Davidson, Miami Son las luces Turn Signals Como las llamamos nosotros, las direccionales Apenas las pones, es facilísimo de poner Sacas el bombillo Sacas el lente, el bombillo Y pones esta luz Esto es como si fuera el bombillo Y pones esto Y adelante sería Déjate pasar el ámbar Adelante, apenas prendan la moto Tus Turn Signals van a ser blancas Ahorita si tú prendes tu moto y tienes una moto stock Ni siquiera prenden O prenden y lloran Si le pones estas luces van a ser blancas Y cuando cambias direccional cambia ámbar Y atrás va a ser rojo Y cuando frenas va a ser mucho más fuerte Tenemos las Tail Lamps Que son Tú me dices para qué moto es Y yo te digo cuál es Tenemos en rojo y en gris Ahora está de moda Mucha gente trata de enegrear la moto Hay gente que le gusta el cromo Como dije ayer Y hay gente que también le gusta ponerla toda negra Yo me imagino que es porque no le gusta lavarla Yo también la estoy tratando de enegrear Porque si el cromado la empiezas a lavar un poquito Y te quedas dos horas tratando de sacar el brillo En cambio en la negra Normal nomás Entonces también tenemos las Dead Light Que son estas Fuertísimas Fuertísimas Ahora las Ultra y las Rodkins Vienen con dos huecos especiales Entre el Fender y el Saddleback Que son para estas luces Que también Funcionan mientras que estás avanzando Y con freno Mira eso Y direccional Son fuertísimas Son fuertísimas Entonces Imagínate yo Yo al costado de mi amigo Mi amigo con su lucecita Y yo con todas estas luces Yo Soy hincha de las luces Dead Light Como te lo dije antes Yo tengo las luces Las Head Lamp Que son dos En mi Rock Light Las LED Light Las Day Maker Tengo las Turn Signals Que son estas Blancas fuertes Y tengo unas luces LED Light Que van entre el Windshield Y el Fairing En todo momento que estoy avanzando Están en blanco Las de acá Las Turn Signals Y las Head Lamp Y cuando pongo direccional Todas cambian a ámbar Chéverísimo Y atrás Tengo Las luces Dead Light Del Tour Pack Que es la caja de atrás Tengo las luces Dead Light De los Turn Signals Estas Y tengo el Tail Lamp Y aparte Tengo una luz Que va abajo del Fender Y Tengo el Magic Strobes Que es la voz Ahorita se les enseño El Magic Strobes Es un módulo Que va debajo del asiento Conectado con la luz Que lo puedes regular Depende Cuántos Cuántos parpadeos Quieres a la hora Que frenes con la mano O con el pie Ya sea adelante o atrás Mira Entonces Cada vez que frenas Todas tus luces LED Light De atrás Parpadean Entonces No me hace decir Que el carro de atrás Sabe Que vas a hacer Alguna maniobra Te pasas un exit O tienes que frenar O el carro de adelante Frenas Tú tienes que frenar En un freno de pánico Mira Mira esas luces Entonces Solamente Quiero también Decirle A la gente Que le gusta Su moto clásica Tipo antigua Puede ser Su software deluxe Su rocking O su springer O su crossbones Y te gusta El look antiguo Y te gusta Tu luz incandescente Chévere Chévere Te aplaudo Y te respeto Pero yo siempre Estoy hablando Un poquito de seguridad De safety Acá con las luces De Hyundai Si vamos un poquito Para acá Ya sé Sin dar la espalda Primero que nada Quiero enseñarles Estas dos motos Son iguales Las prendo Y por favor Miren la diferencia De los turn signals Es increíble La diferencia Es noche y día Mira Esta Llora Y esta Es mucho más fuerte Mucho más blanca Podrá ser Tal vez unas 15 veces más Mira si pongo direccional Mira eso Y esta Si tiene luces light Acá adelante Pero compara Estas dos En el headland Esta tiene Led light acá Y led light acá Y esta No tiene led light Mira esa luz Mira esa luz No te parece seguridad No te parece safety Mira esa luz Mira esa luz Entonces Yo creo que con este ejemplo Podría enseñarte más luces De light Pero cualquier cosa Te quería dar mi email Mi email de trabajo Es Paco Arroba Miami Harley Punto com Paco Arroba Miami Harley Punto com Gracias por los comentarios De ayer Cheverísimos Y el próximo lunes Voy a hacer un live De nuevo Un video de nuevo Y quisiera que me manden Las sugerencias O algún tema Que quieran que hable Ok Cuídense Un abrazo Chao chao Gracias